Te puedo invitar con un café, y a cenar, y al teatro, y una aspiradora, un bidón de nasta, un enano de jardín, y un reloj cosco. Siempre encontrará una buena razón para usar su Mastercard. Con la gran promoción Master Win de Mastercard, cada cupón de su compra participa automáticamente de un sorteo que lo puede llevar al Mundial 98, a la Fórmula 1, o a un espectáculo de Broadway. Usted elige.